¡Ay, tan linda! Mi niña está tocando divino. Ay, usted ha hecho milagros. La felicito. Lo voy a traer otro tintico, ¿bueno? Inés, ¿usted por qué insiste en venir a esta casa? ¿Por qué insiste? No entiendo su pregunta. Yo sé que usted es la mamá de Nicolás Camacho. Me lo contó. Tengo entendido que no la quiere ni poquito, entonces no sé qué es lo que pretende usted al venir acá. Aquí está su tintico, señora Paz. Llenito, hágame un favor y me sirve otro tinto para la profesora de piano. Rubí se lo sirve. Ah, ya se lo sirve a Narita, sí. Narita, ¿cómo le parece que la profesora de piano quiere que tome clases con ella? Ay, eso sería buenísimo. Le conviene mucho. ¿Me parece? Ay, lo que pasa es que tengo tantos problemas en este momento. Tiene toda la razón, señora. No es el mejor momento. Digo, porque usted es una mujer muy ocupada. Pues sí, sí, soy una mujer muy ocupada, pero creo que tomar clases de piano me puede bajar este estrés en el que estoy. Así que le voy a decir a Inés que sí. Buenísimo. Permiso. No me lo tome mal, pero yo no voy a hablar de ese tema con usted. Eso es algo entre Nicolás y yo. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Tú sabes quién es Inés? Claro, mi amor, yo sé quién es Inés. No, no sabes. Inés es la mamá de Camacho. ¿Eso es cierto? ¿Usted es la mamá de Camacho? No, aquí hay un error. La señora es la mejor amiga de la mamá de Camacho. Aguirre, deje hablar a Inés. Ella tiene boca y puede contestar. ¿Usted es la mamá de Camacho, Inés? Sí, señora Paz. Yo soy la mamá de Nicolás. Señora, señora, cálmese, señora. Déjeme hacer a mí el trabajo. ¿Qué trabajo, ah? Si ni siquiera se va a hacerlo bien. ¿Por qué no dejó irse? ¿Por qué? Ah, pues el tipo me sorprendió y... No va a volver a pasar. Seguro. O sea, ¿por qué no me deja yo la llevo a alguna parte? Bárbara, ¿me puedes dejar a solas con Inés un momentico? Inés, qué pena. Debió confiar en mí. Aguirre, ¿usted sabía? Porque es que como ahora tiene tantos secretos. No, señora Paz. Yo no sabía que la señora era la mamá de Camacho. Se lo juro. Permiso. Perdóneme, señora Paz. Yo sé que... No debí haberme metido de esta forma a su casa. Pero... Desde hace doce años mi hijo y yo estamos distanciados. Él nunca me pudo perdonar que yo me separara de su padre. ¿Por eso está aquí? ¿Para estás más cerca de él? Sí. Usted no se imagina el infierno que ha sido para mí... vivir estos doce años sin él. Por eso cuando Gabriela me contó que usted estaba buscando una profesora de piano para su hija, yo me aproveché de la situación. Pero mi intención solamente era acercarme a él. Tratar de hacerle entender que... a pesar de los errores que pude haber cometido, yo sigo siendo su mamá. Y que lo amo con todo mi corazón. Por favor... perdone mi atrevimiento. Yo realmente no tengo nada que perdonarle. Uno por los hijos hace cosas inimaginables. Yo necesito recuperarlo. Necesito... volver a escuchar que me diga mamá.